Hola, hace mucho que no grabo videos para mi canal y en estos últimos días he sentido la necesidad de hacerlo, la intención de querer poner en palabras y compartirlo con todos ustedes, cosas que han venido a mí y por eso he querido plasmarlo, plasmarlo en video y tengo toda la intención de abrir un espacio que quiero llamar Relación Arte, Relación Arte, el arte de relacionarnos, porque en estos momentos que estamos viviendo una situación que más adelante de pronto podemos ver y decir, uy, cómo fue posible que sucediera eso, sin embargo lo estamos viviendo y el relacionarnos se está convirtiendo en una necesidad, en un arte, en el arte que tenemos con el cual conectarnos, con el cual disfrutar, que se convierta en una, en el arte, en el arte de relacionarnos, es por eso que voy a tener algunos invitados, algunas personas con las que he hablado últimamente y que me han dejado muchas enseñanzas y quiero compartirlo, quiero compartirlo inicialmente por dejarlo plasmado aquí porque es un aprendizaje para mí, es como mi bitácora de aprendizaje, como lo que antes era el diario, para mí se ha convertido en mis videos, volverlos a ver y saber qué estaba pasando ahí en ese momento y cuáles fueron los aprendizajes, pero no quiero dejarlos solo para mí, sino también ponerlos en el mundo, en el mundo del internet, en el mundo de la conexión, en el mundo de la red, es por eso que quiero, es mi intención ponerla en el mundo y darle un movimiento para que adquiera una inercia, entonces muy pronto nos veremos, muy pronto me veré a mí misma, conmigo misma y con ustedes grabando cosas y aprendizajes que estoy haciendo, quiero por ejemplo uno, un aprendizaje muy profundo, es que he escuchado muchísimo ahorita, muchísimo que estamos entrando en la quinta dimensión y en la quinta dimensión y llegó a mí una información que quiero compartirla y como digo dejarla aquí plasmada y es precisamente qué significa la quinta dimensión y escuchaba a alguien que explicaba cómo la tercera dimensión, o sea las dimensiones no son un lugar físico a dónde ir o de dónde pasar de un lugar a otro, sino que es una capacidad que comenzamos a tener los seres vivientes o los seres humanos de descubrir en el mismo universo que es multidimensional tener la capacidad de ver algunas dimensiones que desde otra dimensión no se pueden ver poniéndolo en palabras aún más claras, en la tercera dimensión, en la tercera dimensión se habla que es fácil para todos ver lo alto, lo ancho, lo profundo, dimensiones que todos vemos y que para todos es fácil percibir, un cuarto, entra uno en un cuarto y qué tan alto, qué tan largo, qué tan profundo es ve uno los computadores y de una vez aprecia lo ancho, lo largo, lo profundo ve uno un carro, todo es un aspecto físico en el cual uno puede interpretar, mirar, observar esas dimensiones ya la cuarta dimensión, la cuarta dimensión aparecen las emociones, los pensamientos, la capacidad que tenemos los seres humanos de mirarnos, de como ser observadores de nosotros mismos, como dar un paso hacia atrás y ver qué clase de observador soy yo tener la capacidad de entender por qué y para qué pienso lo que pienso este sentimiento de alegría, qué me lo produce, qué pensamiento, qué cosa exterior me está produciendo esto qué interpretación estoy haciendo yo de un pensamiento para sentir lo que siento la alegría, la tristeza, comienza a aparecer en nuestro vocabulario muchas más emociones que podemos interpretar antes de pronto era la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo ahora aparecen muchas, muchas más emociones en nuestro vocabulario y en nuestro lenguaje comienza a aparecer esa dimensión, comienzan a aparecer pensamientos este pensamiento me genera esto, cuando yo interpreto esto del mundo me pasa esto a mí y comienzo a poder tener la capacidad de tener esas interpretaciones y entonces aparece la quinta dimensión, que la quinta dimensión está en este mismo universo en el que compartimos absolutamente todos y en el que estamos viviendo todos y pasando estas experiencias sin embargo aparece otra dimensión, una quinta dimensión que es la capacidad de comenzar a saber que somos uno y aquí me llega, no lo tengo a la mano y si no se los mostraba pero me llega un meme, de esos que aparecen en las redes donde hay dos árboles y se ven dos árboles sobre la tierra pero sus raíces debajo de la tierra están unidas unas a las otras y se integran esa es la imagen que me llega cuando comienza a aparecer la quinta dimensión donde podemos entender que somos uno que nos conectamos en ese inconsciente colectivo que somos todos pero que aquí, sobre la tierra, nos vemos diferentes entonces es comenzar a explorar ese espacio en el cual comencemos a sentirnos uno comencemos a sentir esa compasión que es ese acompañamiento, esa emoción de entender aquí también hace poco leía sobre las neuronas espejo como esos descubrimientos comienzan a apalancar esa nueva dimensión o ese nuevo entender o esa nueva capacidad de interpretar el universo y leía yo sobre las neuronas espejo que son unas neuronas que están en la corteza cerebral prefrontal donde yo interpreto lo que tú haces, tu emoción, tu alegría, tu tristeza y yo la puedo interpretar desde ahí fisiológicamente, anatómicamente, neurológicamente hay todo un apalancamiento y comienza a tener sentido para mí en que posiblemente estamos entrando en una quinta dimensión toda esta información que me llegó comenzó a hacerme sentido y en un video que hice hace muchísimo tiempo que hablaba acerca de cómo resonaban las cosas en nosotros es porque hay ciertos aprendizajes que están aquí y que cuando uno escucha comienza a tener un eco una resonancia cuando escuché esta información tuvo gran resonancia en mí y quería ponerlo en este video como el principio de este espacio dentro de mi canal de YouTube que como les decía se va a llevar, se llama relacionarte el arte de relacionarnos desde lo que somos desde nuestro espacio desde lo que estamos viviendo inmensamente agradecida con el universo por poner aprendizajes y nuevos descubrimientos agradecida conmigo por tener ese espacio haberme dado ese espacio de ser fiel a mí misma y querer investigar, aprender, saber y con cada uno de ustedes que vea este video y que podamos comenzar a trabajar en esa quinta dimensión comenzar a ser uno gracias bye pronto nos veremos gracias 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 Gracias.